¿Qué ven? ¿Qué ves vos, Carlitos Pañé? Bueno, yo tiendo a ver lo negro, dos rostros enfrentados. Podemos ver un jarrón. Uno tiende a ver, algunos tienden a ver lo blanco, los rostros, lo que hay, lo más evidente. Si uno mira la historia de los años que van entre el 2003 y el 2015, ¿qué vemos? El kirchnerismo. Es el protagonista, es lo que hay. Sí, ahora el kirchnerismo a lo mejor lo podemos explicar mucho mejor si advertimos lo que no hay. La gran crisis que tuvo el radicalismo a partir del 2001. Un esquema político que estuvo dominado por un actor sin contrapartida, sin contrapeso, sin otro. La mayor expresión de ese formato, donde había un protagonista y otro protagonista ausente, fueron las elecciones del 2011. ¿Qué es lo importante del 2011? ¿Que Cristina sacó 54%? No. Que Biner sacó 17. Y que había 37 puntos de diferencia entre el que ganó y el que debería controlarlo. Y el que ganó, no pensó que hay 46% en contra. Hay solo 17 en contra. Por lo tanto, puede gobernar, no como si hubiera sacado 54, sino como si hubiera sacado 83. Y así se fue por ese precipicio de ese espejismo, Cristina. ¿Qué quiero decir? Que para entender, hoy nos estamos preguntando todos sobre la hipótesis de que podría ganar Fernández, que parece lo más probable, ¿cómo sería un gobierno de Fernández? ¿Qué tiene en la cabeza Fernández? ¿Quién es su equipo? ¿Cómo es su relación con el kirchnerismo, con Cristina, con la cámpora? Hay otra forma de mirar el mismo problema. ¿Qué puede hacer Fernández? Lo que le dejen hacer. ¿Qué límites va a tener Fernández? Y el límite que va a tener Fernández es el nivel de oposición que tenga. Por eso, si queremos saber cómo sería la Argentina gobernada por Fernández, lo primero que tenemos que saber es cómo va a ser la oposición que hoy lidera Kirchner, el gobierno actual pasado a la oposición. Primera pregunta, ¿cuánto va a sacar Cambiemos? Si es que Cambiemos va a ser la oposición, o Juntos por el Cambio. No es lo mismo que saque 42, 43, 45, a que saque 38. ¿Por qué? Y porque en un partido de 38 mucha gente va a decir, y esto para volver al poder tardamos 100 años. Me voy, mejor me voy a otro lado. O espero que Fernández me llame. Después de todo fue el que llamó a Borocotó en el 2015, en el 2005. Ahora, en un partido que queda equilibrado y donde la oposición queda a las puertas de ser poder, aunque no sea poder, la gente sigue compitiendo, sigue integrándolo. Son dos mundos distintos. ¿Cuánto va a sacar Juntos por el Cambio en la próxima elección? Con Independencia que gane Macri o no. ¿Cuántas bajas de legisladores va a tener? ¿Cómo queda conformado el Consejo de la Magistratura? ¿Los jueces van a sentir que los mira solo Fernández o los mira también la oposición? Bueno, en Comodoro Pi es central para el comportamiento de esos magistrados tan sensibles a las fluctuaciones de poder. En definitiva, ¿cuál va a ser el formato de poder en la Argentina? ¿Va a haber un equilibrio o va a haber una nueva hegemonía? ¿Otra pregunta importante para resolverlo? ¿La Reta gana o no gana la capital? Daría la impresión de que está ahí de ganarla. Pero Fernández va a empezar a hacer campaña ahora en septiembre para que la pierda. Hoy Grabois da la impresión de que empezó a trabajar para la Reta, ¿no es cierto? Llenando los shoppings de militantes pidiendo dame la plata ya. La plata que le falta al chico que tiene hambre es tuya, que estás acá tomando un café en el shopping. Esto lo aproxima a la Reta al triunfo o no. No es lo mismo una oposición que tiene una plataforma de poder en la capital que una oposición que no la tiene. Entre otras cosas porque la Reta es el principal aliado hoy del radicalismo. ¿El radicalismo seguirá junto por el cambio o seguirá separado por el cambio? Todas estas preguntas no son preguntas sobre la oposición. Son preguntas sobre el gobierno que viene si ese gobierno va a ser el de Fernández. Porque Fernández va a poder hacer lo que el otro le debe hacer. Si no hay oposición dependemos de que él sea un virtuoso y que se autolimite. No es el mejor camino en ninguna democracia. Tremendo. Tremendo porque son un montón de preguntas. No le podemos hacer preguntas de las preguntas, ¿verdad? Nos deja un montón de preguntas. Tampoco quiero las respuestas, ¿eh? Prefiero las preguntas. Con las preguntas estamos bien. Con las preguntas estamos bien, ya se irán respondiendo, ¿verdad? Gracias, Carlos. Tiempo, nada más.